Gente, aquí llegó Hilario Laconga RD Aquí llegó Hilario Laconga RD produciendo Las joyas Díganle like, inscríbanse Díganse, yo no recuerdo que no era así Este tiempo que ya pasó, eso que sucedió Díganse, aquí llegó Hilario RD produciendo Mi amigo Luis, aquí estamos aquí, dice así Pasó el tiempo que yo no te vuelvo a ver Yo te vi hasta el amanecer Hace tiempo y no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Eso que pasó, eso vienes tú y yo Era una pasión que ya se olvidó Hilario RD, dice así El tiempo, el tiempo ya pasó Yo sé qué sucedió Dice así, yo no te quiero ver Hasta el amanecer No estoy sufriendo en esta soledad No tengo que mi vida o lo que va a pasar Ya antes de sucediendo Yo casi entiendo una pena en mi corazón Dice así Pasó el tiempo y yo no te veo Me mata el deseo Te me mata el deseo y yo no te veo Yo no te quiero ver Hasta el amanecer Este lugar que no quisiste volver Agarro Ese lugar que no quisiste volver ¿Tú entiendes lo que pasó? ¿Tú entiendes lo que ya pasó? Mi madre lo que sucedió Lo que vienes tú y yo Y yo no sé lo que pasó Lo que vienes tú y yo Era una noche de pasión Muy rica en tu vida Y yo no sé lo que Lo que pasó Lo que vienes tú y yo Era una noche de pasión Yo no sé lo que pasó Lo que vienes tú y yo Era una noche de pasión Y yo no sé lo que pasó Lo que sucedió Lo que vienes tú y yo Era una noche de pasión Y dice así Yo te vi en un lugar Yo te vi en un lugar Tú no regresaste Yo te fui a buscar Y no quisiste venir Me dejaste sufriendo Yo estoy sufriendo Es que no te siento Y yo no te quiero ver Y mi linda mujer Dice así Y yo no te siento Y no te quiero ver Que tú te fuiste Hasta el amanecer Que yo te siento Y no te quiero ver Lo que pasó conmigo No lo vuelvo a ver más Jamás la vida No lo vuelvo a ver más No lo vuelvo a ver No lo vuelvo a ver Que ya no siento Hasta el amanecer Yo no te olvido No quiero estar contigo Que yo no quiero Soy más tu amigo Es de una noche Es de una noche especial Es de una noche de felicidad Que yo no te quiero Vaya más Dice tú vante a sentir Ponte a bailar A vacilar En un reggaeton Que voy a sacar Dameme como quiero Paso bien